Amada mía Grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más de lo que he esperado Dulce mujer que había soñado Yo soy todo de ti Ha surgido en silencio Orientado hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Llena mi vida de inocencia Por mi corazón Amada mía Reina de luz y de esperanza Tienes el don de dar la calma Y es que eres el amor Ha surgido en silencio Orientado hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Y me has enamorado Amada mía 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 Gracias.